Bueno, ya quedó introducido el tema de Vuelta al Cabarello. Quiero recibir con un fuerte aplauso a estos artistas que llegan, que es el maestro Juancho Tropical Show, Juancho de Ñoro, siempre un gusto. Y viene de la mano de esta joven promesa, talía Evelyn Armas, que la hemos visto y decía que había una sorpresa por ahí, porque es justamente la conductora de Zona Musical, una nueva adquisición para el Telecentro, estudiante de locución, pero además está, como usted bien sabe, insertada en la actuación y el canto. Yo quiero, con tu permiso, porque al final me voy a dedicar un poco más de tiempo a ti, que el maestro nos hable de esta propuesta que ya sabemos que viene corriendo hace aproximadamente un mes. Sí, Cuba es un eterno verano y ya arrancamos el Bayán, estuvimos en las fiestas populares de Bayán o Manzanillo y otras propuestas que tenemos para decirle a nuestro público que seguimos en el cabaret con una propuesta maravillosa en matiné, aire acondicionado, artista de excelencia, variado, humor criollo del bueno, coreografía, solistas, vocalistas, diferentes géneros que le gusta a nuestro pueblo caribeño, cubano, allí hay una oferta gastronómica variada, cortelería, o sea que por el precio módico de 100 pesos la entrada, fíjese usted, usted y yo podemos ir. Sí, cómo no. Y entonces les estamos diciendo, porque como nos ven a veces trabajar en otros municipios, seguimos en el cabaret, o sea que estamos ahí el domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche y aproximadamente a las 6, 6 y algo, pues el espectáculo, el show sale para todos. Háblenos del show en sí, por dentro que tiene, cuáles son los artistas. Sí, un espectáculo de variedades que tiene artistas de excelencia, como es Jolly Martínez, Kelly La China, Margarita Larcón, José, es una adquisición de música mexicana que nos llega desde Beguiza, un excelente cuerpo de Vargas, Thalía Evelyn, y estamos ahí, el humor criollo, que es un desdoblamiento que hace Margarita ejemplar, fíjese usted. Sí, qué bien, que además se desdobla para los niños. Para los niños, y estamos ahí aproximadamente una hora y 15 minutos, disfrutando del público y el público puede disfrutar de nosotros. Un espectáculo de cabaret, de variedades, que siempre está arraigado en nuestro pueblo, por alguna razón siempre estuvimos a cabaret lleno y por alguna razón se hizo ese cabaret el más grande de Cuba bajo techo en nuestra ciudad, por el cariño y por el gusto poblacional que tiene Vayamos hacia ese género. Así que en cualquier momento lo vemos usted animar allí. Bueno, usted sabe que siempre estoy ávido de las invitaciones, porque además usted sabe que trabajé unos años como conductor aquí en el Bayán, lo cual la gente... Bueno, usted sigue trabajando con nosotros. Bueno, sí, seguimos haciendo cosas todavía en el Bayán, que sin duda fue una gran escuela para mí. Usted sabe que no es lo mismo trabajar en escenario, en un público abierto, que estar en un lugar cerrado. Hay algo importante que la gente se preguntará, ¿y por qué la diferencia del cabaret? Por una razón eminente, y es que en el cabaret el público está tomando y comiendo. ¿Cómo logra el artista que suelten todo eso y aplaudan? Y ahí es donde está la complejidad, porque si usted va a un teatro, usted, usted lo va a un o no, pero usted aplaude, por disciplina y por encanto. Pero cuando va al cabaret usted va, se puede dar la espalda si quiere. El reto es mucho mayor. Pero el reto es mayor. Por esa razón estamos ahí en ese género, que se llama cabaret, que no es una instalación, es un género del espectáculo musical. Exacto. Muchísimas gracias al maestro Wanchi. Bueno, pues me imagino que Talía Evelyn debe sentirse muy honrada de tan joven, solamente estudiando todavía, pues ya estar incursionando con el maestro Wanchi y su compañía y en un lugar tan emblemático como es el Bayandino, de lo que has estado haciendo y cómo lo vas llevando. Bueno, para mí es una experiencia totalmente nueva, porque recientemente me gradué hace pocos meses en la Academia de Actuación, y entonces de cantar, siempre he cantado desde pequeña, ¿no? Te tuve una vez aquí como invitada a un festival o algo así. Exactamente, en un festival de boleros hace unos años atrás. Yo siempre he cantado, pero nunca me he sometido a cantar en cabaret. Como profesional. Exactamente, ya profesional del arte. Y bueno, cuando el maestro me invita, me propone a participar en el cabaret, yo me quedo un poco, no sabía qué hacer. ¿Por él o no puedo decir? Claro, porque es un reto totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada. Claro, claro. Es un público diferente, es una manera de expresarse diferente, es una manera de cantar diferente. Sí. Todo es muy diferente para mí. Y, pero bueno, con el paso del tiempo uno se va desarrollando más, se va abriendo más, y bueno, estoy súper agradecida con el maestro, que es una escuela. Participar cada domingo, cada día, cada gala, participar con ese elenco de profesionales es bastante riguroso. Exactamente. Sobre todo con el maestro, que es un soler, que más ilumina, y conduce todo este gran equipo. Quisiera entonces que nos dieras rápidamente el repertorio que estás interpretando en el payano. Bueno, en este momento tengo dos momentos dentro del espectáculo, con dos temas. Uno se llama, que son en los tambores de la conocida cantante Larissa Bacallá. Cómo no. Y el otro se llama, tatuajes de Sadie y la niña. Son, que son en los tambores un poco más moviditos al carnaval, y a las fiestas populares. Eso es de Osmani Espinoza, es un manzanillero talentosísimo. Y bueno, tatuajes sí se vinculan un poco más a la edad juvenil. Sí, para un público más. Exactamente, pero bueno, es para todo público. O sea, nosotros la edad juvenil. Nosotros, los pepillos. Entonces lo estás disfrutando porque eres bien joven. Ahora, háblame rapidito porque al final es que, a ver, ella ahora no va a cantar, ella va a cantar al final, lo adelanto porque nos quedan todavía los invitados de la empresa de materias primas. Dime rápidamente de cómo llegas aquí a Zona Musical. Bueno, Zona Musical fue pura coincidencia. Mi mamá, que se llama Jacqueline, es trabajadora de la unidad. Y entonces, Rue Elizabeth es presentadora aquí también del programa, es productora del programa, llega con ella, le propone, mira, habla con la niña que sabe que yo estaba... Yo siempre voy, todos los días paso por la unidad porque como estaba mi madre. y bueno, mi mamá me propone que vea Rue para poder introducirme y vine aquí un periodo para ver cómo era. Cómo se hacía, claro. Exactamente. Y bueno, poco a poco he empezado a hacer los programas, ya ha pasado un mes del programa. Tengo que aprender muchísimo. Sí, sí, estuve en la carrera de toda la vida. Pero bueno, estoy abierta a aprender, a lanzarme, porque mi carrera de actuación es así. Exactamente. Lo estaba haciendo muy bien. Hay cuestiones técnicas que vamos a ir con la medida, vamos a irla corrigiendo contigo, pero bueno, nos toca a los especialistas en el tema de la locución darte esas clases, porque además vamos a dar un curso de locución próximamente aquí en el canal. Quisiera entonces felicitarte por esa versatilidad y agradecerte por acceder a la invitación del maestro Huanch a trabajar con él y a venir hoy con nosotros. Te vamos a escuchar cantar al final. No nos digas nada de lo que vas a cantar, pero sí les pido que se queden cerca, porque después de la pausa estaremos conversando sobre lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar, y después se llegarán los compañeros de Materias Primas. No se lo pierda. Si buscas trascender,